Buenos días compañeros en Noticiero, hoy mismo, primera edición en la ciudad de Choluteca, la policía informa de acciones que se han ejecutado en las últimas horas. Me acompaña ya el portavoz de la UDEP número 6, el SUD, el inspector Gerson Ramos. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Un saludo a la población. Así como usted lo menciona, pues estaríamos hablando que dentro de las últimas 24 horas, principalmente realizando lo que son allanamientos domicilios en estos sectores de la aldea La Cuchilla, y en este municipio del Corpus, se ha logrado darle la atención a dos presuntos integrantes de esta estructura que no han conocido como La Banda de los Zorros. Estaríamos hablando que se identificó a una persona con el alias del Negro, ese de 29 años de ella, así también con el alias del Huacho, ese de 45 años, los cuales mantenían tres órdenes de captura. Una por estar vinculados al delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, así también por estar vinculados al delito de robo o conveniencia de intimidación, y así también por estar vinculados al delito de este incendio calificado. Pero estaríamos hablando que a estas personas se les venía dando el seguimiento, ya que se obtuvo previa información sobre estos incidentes que han tenido lugar en el año 2023, y que es ahí mismo donde gracias a la misma denuncia por parte de la ciudadanía, y así al momento que hay personas que fueron testigos jesculares que brindaron información clave para poner ante la justicia a estas personas, estaremos hablando que el día de ayer fueron puestas ante el Ministerio Público, enviadas al centro penal, eso a la espera de una audiencia inicial, lo cual se estaría celebrando el próximo miércoles, este 3 de julio, esto va a las 10 de la mañana. ¿Con estos hechos a cuáles vinculados en el caso de incendio? Sí, estaríamos hablando que el 2023 se llegaron a realizar procesos de investigación, ya que estaremos hablando que esto es una discusión que hay entre familias, esto es un sector del municipio del Corpus, los cuales estas personas se presume de que pudieran haber participado en el incendio de un domicilio, esto llegando a provocar también la pérdida de la vida humana de una de las personas que encontraron en el sector, y así también ya por otros indicios que se lograron llegar a recabar. Muchas gracias compañeros, la información a esta hora sobre la detención de estas dos personas del sexo masculino en el departamento de Choluteca. Retorno con ustedes a Noticieros hoy mismo, Primera Edición.